Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia advierte a Suecia y Finlandia contra su adhesión a la OTAN. Rusia ha exigido a Finlandia y Suecia que no se unan a la OTAN con la advertencia de que esa medida no aportará estabilidad a Europa. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Estaremos al tanto de sus argumentos. La OTAN sigue siendo una herramienta orientada a la confrontación, declaró a la prensa el portavoz del Kremlin. Sus palabras llegan después de que autoridades de defensa de Estados Unidos calificaran la invasión de Ucrania como un gran error estratégico de Rusia que probablemente provocará la ampliación de la OTAN. Los representantes estadounidenses preven que ambos países nórdicos presenten sus candidaturas para ser miembros de la alianza, posiblemente a partir de junio. Expertos dan por hecho que Washington apoyará la expansión de la OTAN a 32 miembros. La semana pasada, autoridades del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmaron que se produjeron conversaciones entre líderes de la OTAN y los ministros de Relaciones Exteriores de Finlandia y Suecia. Finlandia y Suecia cada vez más decididos. Antes de la invasión, Rusia exigió que la alianza se comprometiera a no ampliarse en el futuro. Sin embargo, el conflicto ha desencadenado un mayor despliegue de tropas de la OTAN en su flanco oriental y un aumento del respaldo popular a las membresías de Suecia y Finlandia. Se espera que esta semana los parlamentarios finlandeses reciban un informe de seguridad de los funcionarios de inteligencia, mientras la primera ministra Sanamarín cree que el gobierno concluirá este verano boreal el debate de si presentar o no la candidatura del país a la OTAN. Finlandia comparte una frontera de 1.340 kilómetros con Rusia, por lo que observa con especial preocupación la invasión de Ucrania. En el caso de Suecia, el gobernante Partido Socialdemócrata tradicionalmente opuesto a la adscripción de la OTAN indicó que está reconsiderando su posición tras la remetida de Rusia a su vecino occidental. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvide dejar un comentario en este video. Gracias por estar acá. Noticias al día. Hemos informado a los ministros de mi visita a Kiev y hemos reconsiderado diferentes aspectos del conflicto. Esta mañana nos hemos reunido también con el fiscal general del Tribunal Penal Internacional. En primer lugar se trataba de cómo conseguir que Rusia pague por las tremendas violaciones del orden internacional. Aportaremos asistencia para documentar los crímenes de guerra. Esta mañana con el fiscal del TPI y por videoconferencia también con el fiscal general de Ucrania. Hemos estado hablando de la situación. Vamos a apoyar a las dos fiscalías financieramente y con el trabajo de nuestro equipo sobre el terreno. La misión de asesoramiento que estaba en Ucrania antes de la guerra se va a desplegar para cooperar con la fiscal general de Ucrania y garantizar que se investiguen esos crímenes y se recorran pruebas sobre el terreno. Sanciones. Seguimos hablando de cómo seguir poniendo en práctica las sanciones adoptadas, evitando lagunas en la aplicación de las mismas. Hemos evaluado el impacto que están teniendo las sanciones en la economía rusa y seguiremos hablando de ello para ver qué más se puede hacer. No hay ninguna opción fuera de la mesa, incluyendo las sanciones en relación con el petróleo y el gas, aunque sobre esto no se ha tomado ninguna decisión. Simplemente se ha llevado a cabo un debate general, analizando cifras, porque es esencial diferenciar entre petróleo y gas. En 2021 la factura de las importaciones de petróleo fue cuatro veces superior a la del gas. 80.000 millones en una factura, 20.000 en otra. Así que es importante diferenciar, empezar con el petróleo, que es una factura mucho más importante y de más fácil sustitución. Desde luego es un choque asimétrico en relación con los Estados miembros, porque a algunos les afecta más de manera diferente, tanto en términos de refugiados que llegan como en materia energética. En la parte oriental de Europa la presión de los refugiados es mucho mayor que en la parte occidental. Y el capítulo energético se revista más importancia en Europa central que en Europa occidental. Es decir, que la sacudida es asimétrica y se tiene que gestionar combinando la unidad con la solidaridad. Para algunos Estados miembros que no utilizan el gas ruso, pues es muy sencillo decir que están dispuestos a no utilizarlo. Pero no es una decisión tan sencilla para otras. Economías de la Unión Europea que dependen mucho más del gas ruso. Todos desde luego son conscientes del riesgo que entraña esta gran dependencia energética de Rusia. Y hemos de luchar para reducir esa dependencia energética tan rápidamente como sea posible, apostando por las renovables, buscando otras fuentes de abastecimiento y dotándonos de esa autonomía europea estratégica energética, que tiene un objetivo y además que tiene un nombre, ¿no? Renovables hidrógenos. Llevará su tiempo, pero la lucha contra el cambio climático y las costapisas políticas, pues manden a la mano. También hemos hablado de la próxima ofensiva rusa en el este de Ucrania. La agresión a Ucrania rusa se puede calificar de dos cosas. Fracaso, un gran fracaso del ejército ruso. Intentaron conquistar Kiev y se les echó. Han abandonado la región de Kiev, que han entendido que no van a poder conquistar la capital y están reagrupando en el este sus tropas. Y los ucranianos están bastante convencidos de que van a lanzar una gran ofensiva en el Donbass, cerca de sus bases logísticas. Horror es el segundo término que describe la invasión rusa, lo que deja detrás el ejército ruso. Civiles asesinados, ciudades destruidas, bombardeos indiscriminados, como el que hemos visto en la estación de Heracón. Y eso nos preocupa mucho, las consecuencias humanas de esta guerra. Mariupol es una ciudad mártir. Pero lo que vaya a pasar en el frente este, pues nos hace estar todavía más decididos a seguir ayudando a Ucrania para que haga frente esta guerra. Saben que hemos movilizado más financiación del EPF, del instrumento europeo para la paz y vamos a seguir apoyando con cargo al EPF militarmente a Ucrania. Hemos hablado de la propaganda rusa, de las campañas rusas de desinformación en todo el planeta. Otra batalla, la batalla de narrativas. Una batalla sobre cómo la gente percibe esta guerra que va a marcar para las próximas décadas la orientación geopolítica del mundo. El paisaje geopolítico se va a ver profundamente cambiado por esta guerra. Sí que tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo de alcance exterior a la comunidad internacional porque la diplomacia rusa está repartiendo acusaciones sobre las sanciones. Prepárense para empezar. En fin, si vino la diplomacia de vacunas, pues para la que viene ahora la diplomacia... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.